La Palabra de Dios nos aconseja a no dejar para mañana cosas que hoy podemos hacer. Proverbios 13.12 La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Podría haber sido un millonario si hubieras leído y practicado el consejo bíblico de hoy. Tenía poco más de un mes para presentarse ante las autoridades y reclamar los más de 100 millones de dólares que su desaparecido abuelo le dejó como único heredero. Pero lamentablemente, la casa donde vivía estaba vacía. Lo buscaron por todos lados, pero nadie sabía cuál era su nueva dirección. Y la carta donde se comunicaban las noticias quedó perdida entre una montaña de correspondencia no atendida. La fecha límite expiró y este hombre nunca apareció. ¿Habría sido tan sencillo avisar a su nueva dirección? Quizá hasta pensó en hacerlo. Seguramente dijo, mañana lo haré. Y ese mañana nunca llegó y él nunca aprovechó aquella fabulosa fortuna. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Este es en resumen el consejo de Salomón. El mañana puede que no llegue nunca. Hoy es el día. La oportunidad es ahora. Todo lo que se posterga trae tristeza al corazón. Una decisión, un trabajo, una respuesta. Se han inventado muchas disculpas para justificar esa actitud. Puede ser que las personas crean en los argumentos que inventan, pero la vida no. La realidad es dura, amigo y amiga. Tarde o temprano se cobra el precio del deber postergado. Hoy es un día para evaluar de nuevo nuestra actitud ante los deberes y promesas. Porque dice la escritura, árbol de vida es el deseo cumplido. No hay mejor ejemplo de abundancia que un árbol lleno de frutos, ¿no es cierto? La exuberancia de su aspecto habla de prosperidad y plenitud. Hay alegría, gozo y realización. El futuro parece promisorio. El presente ofrece seguridad y el pasado satisfacción. Porque el árbol lleno de frutos nos habla del tiempo exacto de la siembra, del cultivo y la cosecha. De la estación apropiada, de la lluvia y del sol. Lo que tenía que hacerse se hizo en el momento adecuado. Nada fue dejado para después. Si la lluvia no cae en el momento que se la necesita, por ejemplo, los resultados en la maduración del fruto serán trágicos. Escucha, hoy es el día, no mañana. Di hoy, te quiero. Pide perdón ahora. Abre los brazos a la reconciliación en este instante. No postergues. Porque la esperanza que se demora es tormento del corazón, dice la escritura. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hoy es el día. Hoy debes experimentar una mejor manera de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!